Se celebra el 3 de marzo el Día Mundial o Internacional de la Audición porque la OMS genera todos los años propuestas para concientizar a la comunidad para que se realice controles auditivos y haga un uso saludable de la audición. ¿En estos problemas auditivos, cuáles son los más comunes? Los problemas auditivos más comunes son las pérdidas o las hipoacusias que llegan con el paso del tiempo, digamos, la que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero también en niños es común encontrar que con resfrios frecuentes, en los veranos por la pileta, se hagan pérdidas auditivas que, bueno, estas sí tienen resolución más sencilla que las que se heredan. ¿Y cómo llegamos a tener ese tipo de enfermedad? Bueno, las que nos heredan, nuestros papás o nuestros abuelos, vienen con nosotros, con nuestra carga genética, y a medida que va pasando el tiempo, empezamos a manifestar una disminución en la audición. Y con respecto a las que yo te hablaba, que era la que se generan generalmente en los niños por la pileta o por los resfrios frecuentes, eso tiene que ver con la predisposición que cada uno tiene para este tipo de enfermedades. Sí se puede complicar si el niño tiene muchas otitis o muchas, o sea, sí, si se enferma el oído muchas veces con moco o con agua de la pila. Digamos, se hace otitis muy frecuentemente. Cada otitis, si no es bien tratada, puede ir dejando una residiva de pérdida de audición que con el tiempo ya puede no, digamos, no curarse. Es un niño que va a escuchar menos, pero va a ver percepción del sonido. Es más, a veces pasa mucho tiempo hasta que puede ser detectada la pérdida de audición. Bueno, lo más común es el dolor fuerte de oídos. A nadie se le va a pasar un dolor de oído porque son muy, muy dolorosos. Y si no empiezan a aparecer supuraciones, esos son como los dos signos más notorios. La pérdida auditiva que es generada, como te decía antes, por este tipo de patologías, va dejando tan poquita pérdida de audición que no es fácil de detectar, salvo que vayamos a hacer una audiometría. O a veces los papás llegan al consultorio diciendo, le hablo, le tengo que repetir un montón de veces porque no me escucha, no sé si es porque es distraído o porque no escucha. Y bueno, después realizando el estudio que se llama audiometría, podemos determinar si el niño escucha o no, o escucha menos. Escuchar, escucha. El tema es que a lo mejor escucha menos. ¿Y cuando perdemos la audición por la edad, digamos, cuando nos agentamos, ¿qué nombre te indica? Esa es una hipoacusia perceptiva. Nos vamos dando cuenta porque generalmente cuando estamos en un ambiente donde somos más de dos, que hay música de fondo, que hay más participantes, podemos escuchar lo que la otra persona nos está diciendo, pero no podemos, o sea, escuchamos que nos habla, pero no podemos entender con claridad lo que nos dice. Entonces, esos son signos de que algo está pasando con la audición. Generalmente, entre los 50 años empezamos a tener estas percepciones, digamos, de que escuchamos, pero no entendemos lo que nos dice. En realidad, no es que sea normal, eso depende de la predisposición y de la herencia de cada uno. También tiene que ver con la vida que cada uno ha llevado. No es lo mismo si yo tuve un trabajo de oficina bastante silencioso, pero tengo la herencia de mis abuelos, a que un trabajador de una fábrica, que también tiene la herencia de los abuelos, esa persona va a tener mucho más rápido indicios de pérdida auditiva. Estas pérdidas auditivas no se resuelven, son las que nos heredan, entonces no hay solución para estas. Sí se hace equipamiento con audífonos, pero los controles siempre son buenos. Cuanto más temprano, mejor, porque nos ayudan a tener un registro de cuándo más o menos comenzó la pérdida de audición y en el caso de que la persona ya llegue y diagnostiquemos la pérdida, el control anual nos permite ir viendo cómo va evolucionando esa pérdida auditiva. ¿Y qué tipos de cosas son las que más nos afectan a nuestros oídos auriculares, en la ciudad? Bueno, es justo la campaña, o sea, la Organización Mundial de la Salud todos los años cataloga con eslogans distintos el Día Mundial de la Audición. Este año es justamente para escuchar, para oír toda la vida, escuchar con cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Ahora todos nuestros dispositivos nos traen marcaciones de hasta dónde es saludable la exposición al ruido. Entonces, auriculares, tele, celulares, todo esto nos indica cuándo nos estamos pasando de la intensidad saludable para escuchar. La exposición a ruidos ambiental, obviamente nosotros que vivimos en una ciudad mucho más silenciosa vamos a tener mucho mejor rendimiento auditivo que una persona que es criada y vive a lo largo de toda su vida en Buenos Aires, a donde el movimiento, el ruido de la ciudad es mucho mayor. La exposición a ese tipo de ruidos de la vida cotidiana la tenemos que controlar. La exposición a ruidos laborales es impresionante en nuestra ciudad, al haber tantas industrias, como llegan muchos pacientes, inclusive muy jóvenes, refiriendo a esto que te decía de dificultades para escuchar y están en relación directamente con la exposición al ruido en sus trabajos. ¿Y ante una pérdida auditiva, hay una forma de recuperarla o no? Las pérdidas auditivas que son heredadas o las que son provocadas por el ruido, esas no podemos recuperarlas. Son daños que se generan y son irreversibles. Nuestro umbral auditivo puede mejorar, pero mínimamente. No se va, no se va, no lo vamos a, no vamos a recuperar nuestra audición. Sí, como te decía antes, en los problemas, en las hipoacusias conductivas, que son enfermedades del oído externo o medio, con un buen tratamiento médico, sí la podemos recuperar. Claro, ¿y cada cuánto tiempo deberíamos realizar un chequeo, un control? Bueno, se cree que es importante solamente cuando el chequeo es grande y ya empieza a detectar los problemas auditivos, pero hay un control auditivo que se empezó a hacer por la ley desde hace unos seis años más o menos, que son las autoemisiones acústicas, que es el estudio que se hace a los recién nacidos, que este estudio es importantísimo porque detectando una pérdida de audición en esta edad tan temprana, se pueden realizar tratamientos mucho más beneficiosos para que el niño pueda escucharnos hablar y pueda insertarse al lenguaje y a la comunicación de manera prácticamente normal. Después, con el paso del tiempo, yo siempre le recomiendo a los papás ese control cuando nacen, está muy bueno realizarlo en sala de 5 o en el ingreso a primer grado, porque para el aprendizaje, la pérdida de audición, también trae muchas dificultades, a veces se piensa que el niño tiene problemas de atención y en realidad es que no escucha, por eso no puede estar atento a lo que la docente le dice y ubicándolo en algún lugar estratégico de la sala podemos mejorar mucho el rendimiento del alumno. Y después, lo ideal sería una vez al año, pero bueno, eso no pasa. Sí, en edades adultas yo recomiendo que una vez al año se haga el control auditivo. Esto nos permite, digamos, controlar mucho mejor la pérdida de audición. No detenerla, pero sí controlarla.